saludo buenas bendiciones a todos los historianos a esta hora 10 51 am hora local de la bella republicana los saludamos directamente a todos directamente de aquí de la republicana a todos los historianos en cualquier parte del mundo que se encuentren señores nosotros una vez más vamos rumbo a bate y san luis santo domingo este donde estaremos entrevistando un icono saso de nuestra religión vudú a nunca osmo de antemano quiero decir que para mí es un placerazo tener la oportunidad de poder hacerse conversatorio con una leyenda viva señores a las personas que les gustan el panorama el paisaje de la rica gana eso es usted hay mamá todo el mundo este de mi lado en el ángel y quinto señores recordándole a todos los seguidores que el objetivo de nosotros hacer y llevarles entrevista a ustedes a sus hogares no es simplemente con el objetivo de que ustedes vayan a trabajar siempre se lo he dicho nosotros vamos a entrevistar a las personas para que ustedes conozcan la historia de cada un gang yo entiendo que cada persona cuando cuenta su historia cuenta su modo de vida como empezaron que hicieron antes y después de la religión es para que ustedes sepan que aquí hay todo tipo de personas y que la religión vudú es una realidad no es para que ustedes simplemente vayan a trabajar ahora bien usted le da vibra usted decidió usted ya trabaja amén se le respeta porque ustedes tienen libre albedrío entonces no es para que cualquier cosa tenga que giovanni no yo no sé de eso yo estoy haciendo mi labor entiendo que ese es mi trabajo espiritual para lo que yo estoy destinado y y es lo que les llevo a ustedes señores miren aquí ahí vamos ya ustedes saben vamos rumbo a san luis santo domingo este donde estaremos entrevistando a lunga a la leyenda viva osmo hay 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 señores ya llegamos a san isidro la tierra de mondife papá saludos mi hermano mondife la fucking cabra señores ya estamos casi llegando estamos apenas a unos 15 10 minutos de lo que se llama la la casa de el honga osmo donde hoy vamos a conocer su historia por primera vez en exclusiva para que esto caga yo ya ustedes saben estamos en san isidro city hay mamá hay mamá señores buenas tardes bendiciones una vez más ya estamos en san luis city hay mamá donde vamos a hacer una súper mega entrevista a lunga uno de un gama viejo que tiene este municipio este municipio verdad de un municipio aquí de san luis perteneciente a santo domingo este donde estaremos haciendo un conversado con el honga osmo en inclusiva para este proyecto llamado que toca gaga hay mamá vamos allá ropa señores estamos aquí en lo que se llama el bate san luis esto es una carretera esto es una calle épica pero en el play todas las personas saben de dónde que representa esto aquí esto es aquí el batey de lo hay donde gaga san luis vamos llegando ya la casa de osmo vamos allá hay mamá muchas personas conocen esto que todas estas estas calles aquí como le dicen como le llaman a esto donde sale el gaga de 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 bleu en la calle famosa de ellos señor a mí se me olvidó el corte bolo estamos en corte bolo señores estamos en corte bolo como me voy a olvidar el corte bolo estamos llegando a la casa de de un gato osmo y señores ya ustedes saben vamos allá hay mamá para mí una emoción grande verme aquí en esto en esto en este barrio porque esto pertenece a lo que se llama el gaga san luis nosotros vamos a entrevistar a lunga osmo de verdad me encuentro muy emocionado porque a mí me gusta mucho este batey este batey representa lo que es la verdadera raíz la cultura vamos allá miren ahí este este callejón aquí de ahí es que sale el gaga de san luis los viernes antes y nada vamos allá hay señores miren aquí nos encontramos en el batey san luis aquí es corte bolo aquí es que sale el gaga de bleu san luis señores estamos en corte bolo vamos a romper ahora con la entrevista del hogar rompe vamos allá señores estamos entrando ya lo que se llama la casa de lunga osmo miren aquí miren aquí todo esto aquí me cuentan que pertenece a lunga recuerden que estamos en corte bolo miren aquí para que ustedes tengan una idea de lo que se va a vivir aquí esto lo que hay miren aquí a mí se me olvidó la dirección exacta pero en un breve momento el hombre va a estar dando su dirección recuerden que vamos a entrevistar un icono saso uno de los primeros unganes de aquí de de del batey san luis miren aquí señores como siempre nosotros dándole un checkerado al lugar para que las personas se familiaricen con esto que hay aquí miren aquí miren aquí recuerden que cuando entrevistamos a lunga samuel el dios si ustedes se fijan el amigo el mismo punto africano que había en la casa de lo que hay el mismo punto aquí porque eso es de papá a hijo aquí más luego también vamos a encontrar una historia donde van a estar explicando no donde como fue que que lo prepararon al hombre saludo buenas bendiciones quiero darle la gracia de antemano por dame por cdm esta entrevista esta oportunidad mi hermano como te sientes un placer un placer un placer vido muchas gracias muchas gracias bienvenido gracias gracias usted me ve así yo estoy emocionado le digo la verdad nada vamos a tener un conversado que vamos a hacer vamos a empezar aquí mismo vamos a dígame vamos a ir aunque perfecto así hay más tranquilidad y podemos conversar más vamos ya señores un gato osmo ay mamá cómo fue cómo fue la frase que él usó que sin dinero como estos ramón sin cual viejito ramón sin cuarto vamos allá señores una nave mano encontramos aquí pero antes de nosotros iniciar miren miren qué belleza miren esto para que ustedes tengan una idea de cómo y de qué y de lo que se va a vivir aquí ven aquí nosotros por respeto a las mujeres vamos comenzar aquí diga su nombre por favor y presentes al público de victoria no bueno mi nombre maría soriano pero me dicen mercedita aquí estamos en su orden porque usted le gusta le posa yo soy le puedo saber hace más de 40 años eso es algo que habla mucho 40 años y como ha sido compartir con esa eminencia bueno el compartir ha sido bien todo el tiempo bien tenemos mucha unión excelente lo que es lo más importante bueno gracias entonces osmo mi papá cuéntame de usted bendiciones como se siente yo lo agradezco a usted por venir aquí si una bienvenida aquí aquí en esta casa quiero darle la gracia de antemano pero de gracia si su nombre giovanni giovanni ajá yo yo lo agradezco y yo salvo yo le mando un saludo públicamente si a todos los brujos a todo con gracia la misericordia gracias a la misericordia gracias a la misericordia y yo quiero que todo el mundo podía cambiar igual como yo yo no tengo ambiciones de nadie yo a mí me gusta todo mi compañero a mí no a mí no me gusta la crítica la crítica criticando a nadie no le gusta la crítica no a mí no a mí no me gusta eso para mí cualquier brujo es un brujo cualquier gracia la misericordia es un brujo excelente hay personas que critiquen no cree este brujo el otro no no sabe nada que no señor papá dios del cielo le da ese pan para todo el vivo este pan es un pan para nosotros repartimos amén entre todos palabras sabias entre todos por eso que yo en mi en mi en mi brujería tengo 50 años 50 años en esa en ese camino en ese camino en ese camino sí porque en mi 71 ajá yo comencé en en la edad de 21 osmo antes que nosotros introducamos a lo que se llama en lleno la religión donde usted nace ahí en la victoria aquí en santo domingo ok ok pero mi mamá se me murió de tres meses me dejó de tres meses la abuela me echó a mano su abuela mi abuela me echó a mano me llevó a Haití desde los tres meses usted se fue a Haití sí 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 pero ya con un documento dominicano ya porque cuando un niño nace aquí lo registran de una vez lo declaran ok entonces entonces donde usted estudia usted estudió en haití o aquí yo me estudié un poquito en haití ok después vino en asua antes de asua ok antes de usted llega a lo que se llama la república dominicana nuevamente que su país natal porque usted nació aquí qué tiempo te duró en haití 12 años de los 12 años porque una tía mía que me lo trae te lo trajo para acá sí 12 años una tía suya lo trajo a los 12 años o sea que no hubo no hubo mucha convivencia pero usted recuerda más o menos en esos 12 años cómo fue su infancia que usted hacía allá que se dedicaban sí me recuerdo un poquito díganos algo que usted recuerde más o menos como lo que yo hacía sí allí en Haití en esos 12 años qué tipo de comportamiento qué lo ponían a hacer usted era un muchachito qué hacía la familia suya no la verdad mi abuela mi abuela me tenía muy bien porque yo era el único que estaba en la casa con ella ella me trataba bien me puso a la escuela ella para mí era un pedacito de oro un pedacito de oro sí mi abuela después después que la tía mía tuvo que me trae para acá la trajo ok exactamente pero no fue que su abuela falleció en ese momento no no en ese momento no no falleció fue que me robó la tía mía se le robó ya vamos ya vamos entrando en materia porque yo me imagino una señora lo coge desde los tres meses no lo iba a soltar fácil así no ni su único nieto ay mi madre y cómo fue el proceso cómo fue eso ella ella se lo robó usted usando ella la palabra cruda se lo robó usted sí cómo usted vino pues usted sabe que yo supongo que usted no tenía pasaporte haitiano no tenía nada sí pero esa 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 vez no era tan fuerte así ah bueno era tan difícil no 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 usted se montaba un camión una arrancaba exacto exacto nosotros ajá venimos ella vino conmigo en Azo en el Cisal de 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 Azo ahí fue que yo se hizo adolescente ay sí ya yo ok yo era un jovencito ya que es que usted hacía en Azo nos puede contar ya con 12 13 años ya en ese tiempo la persona nosotros los muchachos hacíamos de todo ya se acuerda porque en el Cisal de Azo escúchame que interrumpa papá en el Cisal de Azo es mi parte histórica sí yo primero andaba la tía mía tenía un amigo que la capa tal en Cisal me puso a recoger la cabulla la cabulla a recoger amarrar los paqueticos para llenar los vagones para llenar los vagones para llenar los vagones usted está desacatado en Azo pero todavía usted no conoce a la señora verdad no todavía no ok entonces y que más usted entiende que usted hacía por allá no llevó ahí a fiesta de atabal y esas cosas sí yo ahí yo tenía unos amigos que me quería mucho o pero yo llegué con 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 unos amigos que trabajaba con unos americanos esa vez la cabulla se había terminado pero hay una cosa que le decía patilla 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 la sandía la sandía ok el mismo la sandía ok entonces nosotros estamos recogiendo sandía en caja en cajaro ok en la caja de cartón aparte de la cabulla usted recogía sandía también ok y en qué momento usted decide venir aquí a santo domingo oeste o después hasta donde él me ha contado a mí él no quería primero en su adolescencia él no quería hablar con los misterios no no vamos a llegar ahí vamos a llegar ahí yo lo que quiero saber en qué momento de asua verdad después de asua a dónde usted volvió a qué otro pueblo asua yo vino al batey mamey el mamey yo lo he escuchado mucho ya eso existe el batey todavía 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 y que lo lleva salir de asua y venir al batey bueno con unos amigos vino a pica caña a pica caña ajá en la caña pero cuando nosotros vinimos en el mamey ya la tía mía se me perdió ya se perdió en el batey mamey se perdió se perdió la tía suya ya usted está solo aquí prácticamente ay mi madre y qué pasó ahí qué tiempo usted duró picando y molestando con eso de la caña de azúcar recuerda más o menos no recuerdo un buen buen tiempo sí sí que cuando en el cuando 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 yo tenía 17 años 17 años ya me está molestando lo mismo hey señores para que usted vea es natural que estamos fluyendo y estamos llevando a una historia sí ok me estaba molestando lo mismo usted está en el mamey verdad cuando ya empieza a tener ese encuentro con los espíritus y usted recuerda cuál fue su primer encuentro así como que ya los espíritus están apareciendo en su vida y usted dice ve acá pero está pasando algo sobrenatural sí toda la noche no me dejaba dormir ¿qué le hacían? entonces no que me subió me subió yo yo me sentía que esa casa así que como que se me dando vuelta ay mi madre entonces yo ahí dije no no yo soy demasiado joven yo no voy hasta no voy a meter en brujería tan joven porque yo no hago toda mi vida en serio yo era un hombre enamorado enamorado yo era un hombre enamorado ay mi madre al ver llegó un tiempo me hizo una palabra ajá me hizo una palabra ¿qué le hizo? el cemiterio que se llama le inglesó va a sensar le inglesó va a sensar me hizo una palabra que no me gustó ¿qué le hizo? en el cuando llegué a 18 años la cosa se ha cambiado un día yo no sé cómo es me puso yo no sé cómo es y yo tuve que dar una una macinilla una macinilla una macinilla de sangre con 18 años una macinilla de sangre de sangre hay ni madre de sangre bueno al ver eso ya yo estoy asustado me lloró si me lloró asustado bueno dijo si así yo estoy pensando pero todavía usted no había tenido ese encuentro espiritual nunca eso fue como su primera vez eso fue su primera primera vez diablo pero con sangre primera vez en el cemeterio entonces yo un día yo vino en sueño me dijo ve a comprar tal santo tal santo tal santo yo fui yo compré una mente de cecilí yo me recuerdo compró compró un san santiago san miguel san miguel san miguel esos tres primeros santos que yo usted compró usted los primeros santos que usted compró entre sili san santiago y san miguel san miguel primero primero y ellos vinieron con sueño te voy a la cuarto para que usted lo bautiza esos santos compró para su panuevo compró manquete el sueño la verdad esa esa sabe la lotería era los domingos solamente solamente los muchos tiempo cuánto costaba un cuadro en ese tiempo usted recuerda más o menos y un pañuelo un pañuelo pues estaba tanto yo creo que el primer pañuelo yo creo que a 25 25 pesos no chele 25 chele era chele esa los santos yo creo que a 10 centavos wow y esos 10 centavos y esos 25 chele era difícil conseguirlo era difícil era difícil madre mía esa época entonces cuando usted viene le dan los números le dieron los números en sueño en sueño para jugarlo el domingo sí y qué sucede a partir de ahí usted jugó qué hizo yo lo jugué no es mucho porque yo no tenía no pues si vas a conseguir los 25 centavos era difícil era difícil entonces yo lo jugué entonces yo lo jugué la verdad me saqué el domingo se sacó el domingo yo me recuerdo ese número salió tempranito porque era a las 9 a las 9 pero antes de la el premio mayor estaba ahí y eso era lo que usted tenía el número que usted tenía es el número que yo tenía wow entonces yo cogí compro un pañuelo compro un machete ajá y me mandé yo una vez a hacer una una mesita a mesita ah no por el hombre le paré una mesita bueno y ok en la semana vuelve en sueño me dijo usted va a ser un bautismo yo bueno yo a dónde que yo bajaría a cuarto no ya lo que lo que había yo lo gasté fue yo no usted sabe usted va a ser un bautismo ay mi madre yo vino me dieron otro número otro número otro número pero era los domingos solamente los domingos solamente que se jugaba que si no había lotería de otro día no y verdad me saqué el otro se sacó de nuevo de nuevo yo estaba buscándolo de él como quiera ay mi madre yo ay ajunté ahí y una vez yo puso mi bautismo buscó una persona que sale a rezar porque par de compañeros par de gente bueno por eso que yo tengo muchos compadres papá pero eso era para bautizar a usted o para bautizar a los sábados para bautizar a los sábados pero la misma persona me da a bautizar a bautizar a la vez ok entonces lo bautizaron en ese mismo momento también si 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 el mismo día hablando sobre eso anteriormente lo bautismo hasta donde yo tengo conocimiento si estoy equivocado usted me dice no tú estás mal venía dos gente una mujer o un hombre o dos hombres dos mujeres te agarraban los pañuelos en la cabeza y te bautizaban yo me bautizé así es así es así mire el pañuelo está ahí en la cabeza yo estoy a la antigua yo uno agarra es así es así es así es así es así el azul el blanco ven entonces los padrines y los madrines lo agarraban solamente el pañuelo negro porque yo voy a comprar pañuelos negros eso no le puede echar agua no se le podía echar agua ese no ese no y en ese momento cuando usted lo bautizan por primera vez que la persona lo bautiza ¿le subió algún misterio en ese momento? no ese día no pero en la noche sí en la noche sí en la noche sí en la noche sí ¿cuál fue el primer espíritu que se le presentó? el primer espíritu que me presentó o le subió sí el primero que me subió ese día en la noche en la noche criminel ¿criminel? ahí mi madre ¿a poco así papá entonces criminel? pero papá tú veas tú no sabías no porque muchas cosas no se intentan ¿tú estás chequeándolo de dónde lo estás sacando? criminel porque criminel yo tenía o sea tengo porque todavía soy vivo sí estás vivo exactamente yo tengo criminel yo tengo cacatú mamacita mamacita y qué qué representa ese espíritu si se puede saber ese petró ese petró mira primera vez lo escucho ajá la mierda de todos los pájaros de todos los pájaros de todos los pájaros y la inglesú va a ser santo la inglesú va a ser santo sí entonces no hay un muchacho que tiene una bruja chupando a mí que me buscaba ya en el momento desde que usted se bautizó sí yo mire yo la alza se arremedio de todo ay mi madre pero todavía yo tengo yo tengo toda esa cosa yo lo estoy sirviendo ajá estoy comprando más ¿estás comprando más cuadros? sí sí ¿estás apareciendo más? ya se está ya se está apareciendo el dinero el dinero está llegando el dinero está llegando ay mi madre entonces 18 19 todo eso con 17 años 18 18 estoy hablando de 18 a 19 ahora ahora mira sí de 18 a 19 ok entonces cuando llega a 20 años ya yo no yo no lo puedo agotar porque me están ajá me está haciendo algo que no es normal ¿qué le hacían? yo puedo agotar mire cuando me partí del sueño yo me rayo en el suero usted durmiendo en la cama sí sí y ay mi madre sí y por qué era eso porque que yo quiere que yo lo responde sí o no o no pero mientras tanto que yo estaba trabajando pero no tenía decisión no porque él está él está en macanería él estaba consiguiendo su chelito y cosas pero no así no no ay mi madre ajá entonces en verdad en verdad a 21 años yo me recuerdo como ahora a 21 años sí en el milenero ¿qué pasó? yo lo acepté con gracias a la misericordia el día que yo aceptó a él ese día no mi cuerpo no tenía calor el ángel fraquecito o sea ya todos los tormentos todas las cosas que usted tenía ya empezaron a resolver todo ay mi madre todo y y y como usted sabe que en los batalles porque es un batel mamén mamén y que en algún momento no hubo alguna contrariedad con algún brujo porque no puede contar si usted recuerda algo de algún brujo que intentó claro cuéntame claro había la tiranía pero gracias al señor dio papá dio primero en todos gracias a la misericordia con gracias a la misericordia ellos de todos todos que van a pasar me lo avisa de una vez se lo avisaban en sueño en sueño en sueño usted recuerda si yo no dormía aquí verdad para salir aquí afuera si si hay hay algo puerto ahí me dijo me dijo sale con la sale con la botella wow le tiraban va en adelante de la puerta usted usted recuerda uno de uno de esos días de alguien que le haya tirado algo y usted se lo soñó si no yo me recuerdo me recuerdo cuéntanos cuéntanos me recuerdo eh hay un día me puso algo ahí en la puerta eso en el mamé en el mamé cuando yo salgo salgo como un hombre eh la persona que me lo hubiera puesto eh me estaba cheteando para ver como para ver si me iba a caer si en la tarde llega en la tarde en la tardecita me dio un nombre ah como así el misterio no no la persona ah la persona me dio un nombre como le dijo eh fue el tito el tito le dio ay mi madre ya lo estaba respetando ya lo no ya lo está respetando porque parece lo que él puso él sabía que era fuerte y no le hizo nada ok bueno entonces en que momento ya usted ya se hace un gan ya está ya está sonando a los 21 años lo aceptó eh como como te cae aquí a San Luis en San Luis en San Luis yo tenía muchísima familia muy mucha familia aquí yo siempre visito a ellos yo vengo hay veces que yo vengo un sábado yo voy el dolor amigo porque tenía muchísima familia entonces ellos simplemente que venga a vivir aquí vean yo bueno un momento yo vino verdad pasó otro día aquí me fui se fue no se quedó me fui no me quedé pero eh en San Luis para decirte yo vino aquí con esa casita ok una casita más o menos que edad usted tenía ya que edad usted tenía ya ya yo estoy desde ya que estoy hablando de 30 de 20 y pico 30 30 años o sea que o sea que eso de los 21 para acá usted hizo pila y vaina ya como un gang en el mamen si dejó su nombre plasmado de 21 22 25 todo eso por ahí si ok ajá entonces yo vino aquí en el yo no me recuerdo bien la cabeza no se recuerda también son 71 eso no es de ahora eso no es de ahora son 71 bueno ok usted llegó a San Luis usted llegó a San Luis yo creo que en el 82 82 y había muchos brujos aquí cuando usted llegó ya si había muchos brujos había había y antes de que nosotros entremos en materia de cosas de usted de aquí San Luis ustedes saben estamos aquí en este bate no podemos dejar de mencionar el gaga de San Luis que es uno de los gaga más importante que tiene el país uno de ellos el gaga de San Luis sale de aquí de San Luis en algún momento usted no participó en lo que se llama el gaga de San Luis oh si yo yo andaba solamente yo no se hace nada de gaga usted no sabe nada no se ni un bambú ni un tambú nada de eso pero yo cantaba cantaba su canto y ya que estamos en una parte importante de lo que es el gaga que la raíz que está frente a su casa corte bolo no es aquí corte bolo esto es corte bolo esto es corte bolo esto es corte bolo sí alguna alguna historia que usted me pueda contar de aquí del gaga de algo que usted recuerde de de anterior algo que usted entienda que pasó una alguna algún evento importante del gaga aquí un viernes santo que usted recuerde bueno la verdad ese cuando era de de junto de León es el papa de León no no ok ok ese ese señor era que ni ese gaga el gaga ya tenía otro nombre que le dice Golamé 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 ahora es Loaigondé Loaigondé saludos mi hermano Bleu sí mi compadre es otro nombre Tiene su gaga sí Loaigondé ah era Golamé primero era Golamé ah sí Bleu me ha hecho historia que sí sí entonces ese león cuando iba a salir no viene santo ahí cuando corre el camino para subir la calle grande ajá no se veía ni un muchacho alante delgada y ahora que lo agata medio dañado con los muchachos anteriormente un muchacho ni un muchacho alante delgada es la reina y lo mayor primer mayor primera reina y la directiva sí el que encargue el agua sí el 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 fuente el que tiene el fuente entonces ahí subiendo ahí ajá pasaban de gloria gloria teñón colmado ahí subiendo ahí pero yo me recuerdo que ese agar los bienes santos tenía que ir donde la mitralola ahí atrás al ministrador sí ok el 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 matamamón si mire se encontró con ese el por ahí atrás del ingenio ay mi madre ese día había gente herido herido de de que de que año estamos hablando más o menos 85 86 el 86 ok o sea que en ese tiempo los gaga peleaban también sí sí peleaban pero no es con pistola como ahora no es con revolver sino es con manchete cuchillo piedra esos son datos importantes y qué pasó al final quién salió qué te digo entre palmer pal hospital entre liro usted está en su casa en ese momento ok ok pero usted llegó a salir los tres días con el gaga trae el gaga nunca nunca ok bueno señores estamos hablando un poco de historia del gaga de san luís porque no es justo una eminencia una leyenda viva así y no toque el gaga sería una falta de respeto a bleu me entiende al gaga de san el gaga de bleu viene aquí a saludar para saludar cada vez que ellos salen tienen que venir ahí a saludar a mi compadre de bleu le dan orden a ellos para que vienen a saludar ok excelente excelente ellos van pasando allá afuera ellos tienen que parar un ching en la puerta le tocan un ching y después sigue su recorrido excelente ya para culminar el tema del gaga de san luis usted entiende que para la época de ahora y la época anterior cual usted entiende que mejor ahora según su percepción bueno hay dos casos los de ahora y los de antes no son igual no son lo mismo no porque hay una cosa que le dice la democracia democracia la democracia no es como antes ok no como antes yo para mi yo lo hago como que estamos mejor estamos mejor excelente está mejor y ya la pregunta final siempre ha tenido toda esa gente que tiene lo viernes santo si han tenido mucha gente todo el tiempo toda la vida todos los años todos los años ha tenido esa pero son mucha gente mucha gente eso ahí mismo eso ahí mismo no se aguanta no 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 la calle donde se para el joseguillen no 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 mismo cortebol ok ok bueno está bien entonces ya usted llega aquí usted está aquí trabajando usted recuerda más o menos como fue que fue lo que usted hizo cuál fue su primer trabajo para llegar aquí como como fue bueno no me interio ahí fue que la gente me conquistaba porque tenía un misterio que cosas que no me gustan pero daba números usted tenía un espíritu que daba números y no no me gusta nunca me ha gustado eso los números a mí no me no me gusta y que me esté llorando números no 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 entonces la gente ya saben que usted está viviendo aquí entonces venían a buscar los números entonces ahí trabajando pero el trabajo que me ha dado un gran valor que un trabajo que hizo un don ese don no se puede mentar no se puede no se puede pero la forma exacto ese trabajo primera vez bajar a una mujer yo duró duró 27 días 27 días para bajar una mujer una vaina que yo lo jalaba a los tres días a los siete días trabaja pero esa mujer y por donde queigo tuvo que montearme a comprar material en haití ahí es su primera vez que usted llega a haití entonces no 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 me refería ya a a buca a buca si esa es la primera vez si ok el don me llamó yo fui a su casa me dijo tú no sabes yo yo por poquito yo me maté a la noche yo me olio yo 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 también 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 al otro día me faltaba material fuerte me faltaba material mi material vino vino ahí ahí todavía en en 20 días y pico la mujer no quiere venir no quiero venir bueno ya para usted su reto porque el brujo aquí está en secreto si si usted no puede mira con una silla con una silla señor el hombre está emocionado escuchando el brujo que por eso todo el mundo dice que es brujo si pero brujo ellos hay brujos eh todo el mundo dice que es brujo desde que la persona compra dos tres santos compra una vela lo prendió ay yo soy don son brujos como usted dice pero no todos son mi padre no no él está diciendo algo cológic verdad no el brujo tiene tiene su secreto tiene su tiene que tener su secreto porque mire yo puso esa esa camisa hoy verdad ajá pero usted no usted no me pregunta porque yo tengo esa camisa porque usted tiene esa camisa hoy si porque hoy eso es eso es eso es cuatro puntos de cardinal mira ahí tú estás viendo eso es cuatro puntos de cardinal cuatro puntos cardinal hay ahí y es necesario para hoy porque hoy es el último sábado de mayo madre mía tú estás viendo es un puntazo que se me acaba de ahí escriban eso los brujos ustedes dos tienen cuatro puntos de cardinal yo te voy a regalar una palabrita nunca te se olvida recuérdate esa palabrita ajá todo el mundo tiene cuatro puntos de cardinal si 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 tú me explicó eso para ti dime los cuatro puntos de cardinal cuatro puntos cardinal mamá papá mi abuelo mi abuela cuatro puntos cardinal señores lo sondió lo sondió lo sondió yo pensé porque pensé que lo iba a decir ay mi madre lo sondió lo sondió entonces pásame la toallita pásale la toallita señores estamos entonces esos son los cuatro puntos cardinal esos son los cuatro puntos cardinal esos cuatro puntos cardinal tiene su día si tiene su día hay día es un brujo pertenencia al este al este hay día tú tú te escuchando hay día hay día no tenemos que trabajar para el norte mira hay otro día vámonos para el oeste ay mi madre porque bien y hay un día tenemos que trabajar para el sur ay mi madre para el sur que no es que todos los días la misma vaina bueno señores aprendan anoten ese ese punto que se lo acaba de regalar osmo el unga osmo no por eso entonces ajá acá yo comencé y me quedé en el camino no no tranquilo usted va bien usted va excelente la historia ajá si dale agua dale agua mire usted puede beber agua ay si usted también si está bien y el jugo trágame jugo por favor ay mi madre la comadre no quiere no entonces ya va a terminar la vaina de la mujer ajá a los 27 días la mujer vino la mujer vino a los 27 días la mujer vino pero el don me había dicho si yo lo ajá a la mujer me iba a dar medio millón medio millón ah pero una mujer importante en ese tiempo y en ese tiempo medio millón de pesos medio millón de pesos yo le dije yo le dije corazón te espanto pa' ti yo le dije don yo no quiero tu medio millón yo quiero algo de ti pero no es medio millón yo no quiero su cuerpo lo jale verdad lo senté ahí en la casa ok un día me llamo una vez vino usted me dijo ah pero una gente importante sí importante ok no mencionemos nombre no 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 él me dijo ramón ramón que lo usted quiere conmigo yo no hay que hablar hay que hablar una mentira también yo tengo que hablar si yo me metí una mentira ahí usted hablo mentira lo que usted le va a decir a él lo que yo le voy a decir señores un tipo claro sí sí eso que tengo que decir Dios don yo tengo un muchacho mío que nació allá en España yo estoy loco por conocer yo nunca podía conocer mis hijos está grande el hombre llegó a España papá sí sí síganos diciendo ¿qué pasó ahí? ay mi madre pero ve acá me dijo usted no me está diciendo no le dijo cuando tú me fue traer pasaporte yo no tenía pasaporte el mismo día un solo día yo fui son pasaporte de miami yo lo llevé está viendo aquí ahí debe estar yo lo llevé él él me él me puso la visa la visa de baña y y me compré el ticket mierda y de vuelta sí y me compró un ticket y de vuelta y de vuelta le compró el ticket ya el hombre va a viajar ya ya ahí yo fui a España duré yo no duré mucho no como como 25 días 27 27 días y a qué caso te fue dónde te fue qué hizo yo tenía más clientes allá empezó a trabajar por allá ya terminé claro hasta el diálogo tú estás escuchando claro yo llegué mire la mujer mire era chica así conmigo yo trabajando él sabe que yo me salió la azúcar la azúcar y abrujeando ahí adentro con cuatro mujeres no había hombre y me sentía un maleo así mareo yo le dije no lo puede mentar también yo le dije fulano me siento mal dijo qué ve acá ve acá qué pasó yo no me siento mal las cuatro mujeres me agarró uno aquí uno aquí me llevaron en una en una clínica y en la clínica cuando tomé tomé la presión qué sé yo qué no me dejó nada pero hay un viejito blanquito blanquito de esta altura no pasó ahí él vino me miró muchas gracias ajá cuando me miró así me hizo así ya me hizo así dijo doctor manda a hacerle una una glicemia una glicemia rápido la glicemia trame el otro teléfono rápido y ajá ¿verdad? ¿qué una vez me mandó a hacer la glicemia? oh azúcar azúcar 200 280 wow 280 y pico de ahí mismo me puso una rapidita una vaina para bajarla sí bajaron y me aplicó mi medicamento ¿a tal? ¿dende? esa vez eso fue ¿cómo se llama? insulina insulina sí eso fue en el 97 en el 98 tiene buena memoria si ¿dende sabe? mira que está operada la cabeza sí yo vi un problema y aún así se recuerda sí mira mira que voy porque es hipertenso también ok entonces yo fui mi viaje estoy contento gracias por ese don hoy en día yo había viajado en San Croix San Croix eso Estados Unidos sí en la isla sí yo había viajado en San Martín había a 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 Nueva York en mi casa Nueva York en su casa en Miami en Miami más que Nueva York señores porque ahora mismo si digo que yo no voy a dormir aquí y se va con un vuelo pero claro una pregunta una pregunta esa persona todavía existe en su vida está vivo el señor está vivo el señor que estamos hablando de más de 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 cuántos años es un más de 20 ¿qué vende? ¿qué vende? ¿vende? 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 eso fue eso fue yo así cuando fue eso eso fue en el 96 en el 96 96 en el 96 entonces entonces yo lo agradezco a papá Dios primero número uno papá Dios y yo lo agradezco a todo el mundo yo papá Dios gracias yo no soy chimoso yo no soy hipócrita no yo no si yo no yo ahora que todos los brujos podrían ser igual igual a mí porque yo si tengo un chin de bendicamiento usted brujo lo necesita usted se lo da yo yo se lo doy ok si yo se lo voy a dar si usted tiene una cosa que tú no lo puedes hacer usted sabe que tú no lo puedes hacer usted viene ante mí yo 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 lo hago usted se lo hace si yo adelante de papá Dios primero yo he hecho muchas cosas he hecho muchas cosas muchas cosas ok bueno ya yo me dio un poder me regaló un poder que yo le agravé por tiempo ok antes de acordarme yo la gracia a Dios le da la gracia a papá Dios me levanté por la mañana le da la gracia a papá Dios ok ok Dios poderoso yo creo en Dios y yo creo en lo mío amén lo mío vino después de Dios después de Dios después de Dios por eso que todo el mundo yo quiero que todo el mundo las hermanas los hermanos vamos a unión vamos a unión vamos a unión yo no me gusta no me gusta mermulando critica critica no no también todo el mundo es más un ejemplo este muchacho un ejemplo usted no es brujo un ejemplo sí y usted puede usted puede hacer algo que te salga correctamente sin ser brujo sin ser brujo eso es así yo vi que la persona cómo te cree que usted no es brujo usted no tiene secreto de brujo que tú vas a aplazar un misterio en la cabeza de otra persona hay que saber ahora hay gente que está hay gente que lo ha hay que saber hay que saber hay que saber hay que saber antes que entrar antes de nosotros entre en ese tema vamos a darle un chequera para que ustedes vean aquí vamos a darle un chequera vamos a darle un chequera para que ustedes vean ah sí sí vamos a llevarlo vamos a pasarlo a la otra habitación no ustedes que saben no no ustedes son lo que saben seguimos aquí porque está fresco y está en el plástico ok señores miren aquí miren aquí con gracia a la misericordia señores vinimos aquí porque esto 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 tiene una historia detrás que no podía no dejar de contar miren aquí antes de nosotros salir de aquí para que ustedes vean que es lo que se llama una verdadera esencia de raíz lo que se llama una raíz espiritual miren aquí ok ya usted viaja a Nueva York usted cuando usted va a Estados Unidos usted va a paseo o usted va a hacer trabajo específicamente yo voy de paseo pero a trabajar a trabajar también a trabajar tiene una clientela grande allá sí 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 yo tengo yo tengo cliente y yo tengo hijos familia hijos de de mi hijo ok 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 osmo pregunta que le hago en Haití usted sabe que un poco difícil la situación de Haití como ha sido la situación por allá usted en algún momento no tuvo algún problema o siempre ha sido normal para usted siempre ha sido normal no porque hay veces que uno se atrapa están atrapados también porque hay un hay un momento que yo hay una vez que yo fui en Haití ajá y me llevó un muchacho que es de allá es de allá conmigo cuando llegamos ande un brujo porque estaba uno por eso que yo le dije el brujo hay que buscar sí el brujo no que puede decirte yo soy brujo yo soy matatán yo sé qué sé yo no el brujo tiene que calvar no brujo es una cadena es una cadena es una cadena exacto la cabeza esa cadena le dice maya ¿verdad? maya por maya maya por maya sí maya por maya pero yo llegué ande ese brujo nosotros llegamos en una tardecita pero el brujo tiene dos hermanos ellos son tres hermanos desde que vio me vio yo como que creo una cosa pero papá Dios está ahí y ellos comienzan a tocar un zampuelo ¿de día? de noche ya es la de noche era como a las 7 comenzó ahí mi madre y me mandó yo con el con 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 el muchacho no, no sigue con el muchacho de ahí pero el 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 servidor del el vallicán el vallicán el vallicán él me mandó con el vallicán arriba de una caja acá una caja al lado una caja de muerto muerto él andaba conmigo él adelante y yo estoy atrás él quiere que yo coge adelante yo no usted que tiene que coger adelante oh oh porque usted no sabe cuando usted va él andaba con un plato una cuchara oh oh pero el plato tiene una vaina adentro el brujo lo mandó para que lo cambiea el plato en la caja para que trae otro plato que tiene otro secreto ay mi madre entonces él dio la vuelta yo ahí con él él dio la vuelta así yo ahí con él cuando veo que no no lo puede cambiar él dijo vámonos ay mi madre pero él quería cambiar por ejemplo esos son los platos ahí hay unos platos para llevárselo al brujo sí y qué significaba ese secreto pero ese plato está preparado ay mi madre entonces dígame jefe ajá me puede me perdí sí claro claro vamos a cortar señores ¿por qué no traen una silla? no no se preocupe no se preocupe ajá entonces cuando el hombre vio que no pudo cambiar el plato dijo vámonos dijo vámonos cuando llegué andé el brujo y dijo el brujo usted me mandó en una trampa ¿usted le dijo? no dice él lo está diciendo el brujo usted me mandó en una trampa dijo brujo ¿qué pasó? ese hombre ese hombre no ese hombre no o sea pero yo no lo pudieron conmigo papá porque iba a hacer un cambio ajá pero mi pregunta es la siguiente usted fue a hacer un trabajo donde ese brujo sí y por qué razón el brujo hizo eso ahí ellos son tres hermanos si uno cuatro llegué ahí que yo no lo fue ganar ese cuatro te mata wow te mata una loma una loma metió una loma metió te mata hay mucha gente que ha ido ahí no 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 sé en el salón donde usted fue en el salón y qué sucede ajá entonces dijo él tiene una barbita hasta ahí se llama en San Miguel dijo yo pensaba que usted era un un tonto me estaba enseñando una culebra un huevo que se vuelve una culebra que se vuelve un huevo que se pero el secreto del médico eso no es verdad eso es mentira eso es truco que eso no se volvía nada no no se volvía nada él me enseñó le enseñó ese truco o sea que él hacía como vuelve una culebra sí 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 ok entonces cuando llegué una hora yo tenía usted sabe que uno andan aquí yo tenía sueño dijo yo vino le dijo pero está en San Puebla ahí tocando como quiera tocando mucha gente yo le dije repárame una casa para ayudar yo andaba con muchachos él él fue en la casa de la mujer casada la mujer está aquí hablante yo estoy atrás cuando nosotros entramos y en ningún momento le dio miedo a usted no le dio miedo no no me dio miedo yo sé lo que hay sí ok a poquito rato como a la una de la noche a la una y media a la una a la una y media dice la mujer me llamó dice hey usted tiene que estar ahí cuidado ya el San Puel va a salir hay mamá está bien está bien está bien y yo yo cogí el muchacho había un cununquito ahí de maíz y así yo cogí el muchacho lo agarré cambiar su ropa vamos a cambiar la ropa ok cruzamos en el en el conuco había una mata ah usted se levantó siempre sí me levanté había una mata en el conuco yo di tres vueltas a la mata tres vueltas con su secreto con mi secreto y vino y me senté ahí ahí pegado de la mata ahí sentado ven siéntate atrás de mí y están mirando mira dónde que yo estaba así mirando están mirando todo mirando para el sitio cuando los han vuelto había había una luna mire bien bueno bien bonita ellos vino cuando vino en esas puertas nos ayudó a nosotros ellos van a comer los han vuelto el día y ellos y ellos no lo sentían a ustedes donde ustedes estaban ahí no lo vieron estaba alante de la casa madre mía estaba alante de la casa sentada y que pasó cuando ellos no lo encontraron a ustedes no me encontraron cogió por aquí cogió por ahí pero no puede venir ahí no puede llegar donde usted está cogió por ahí boceando ey usted no la ve por ahí ay mi y que tocaban gagao petro prillera daquer petro petro ay mi madre petro eso me acuerdo una vez que yo estaba en leogano me acordó algo yo fui a un sitio que le dicen ganguas por leogano y pasó un evento así a mí ay mi madre entonces digo solamente digo tuve ahí a donde que estamos a las 7 que tenemos que salir a las 7 de la mañana a las 7 de la mañana y a las 7 de la mañana verdad cuando ellos 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 ya no me encontró nos levantamos en la mata cogimos damos una vueltecita así vino a caer en la casa ay a donde no está a donde dormí ay que sé yo no hay un amigo que me llevó a dormir mentira ay mi madre nosotros nos salvamos se salvaron de eso se salvamos ese día otro momento que me pasó algo fuerte que le pasó con un diablo que le sucedió yo fui a saludar a un diablo porque yo estaba buscando buscando yo soy joven yo estaba medio joven yo buscaba la verdad yo buscaba yo buscaba por eso que yo nunca he criticado nadie al que busca no no esa vaina dice que que Samuel no sabe como usted sabe Samuel no sabe sabe él come en su casa exacto usted come en los suyos si exactamente entonces como que Samuel no sabe hay cuando nosotros íbamos en un hoyo en un hoyo en un hoyo a salud de un diablo si a salud de un diablo diablo de verdad diablo eso es diablo hay falso diablo si hay falso en Haití si en Haití hay falso pero usted estaba donde uno que era un diablo de verdad diablo se puede mencionar el nombre del diablo ok yo fui nosotros éramos éramos dos escúseme pero usted dice que fue un hoyo en una cueva abajo de la tierra abajo de la tierra como como se llegaba ahí como usted llegó ahí mencionando mencionando uno siempre pregunta como si fuera o sea no no me refiero al trayecto al camino para entrar ahí donde este espíritu no 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 hay camino ok hay camino pero cuando tú vas a entrar en el lodo he acostado he acostado así y usted se metió ahí sí sí qué sucedió ahí tú vas a ir ustedes van a ir con una pata de vaca o sea eso no es mento eso es realidad entonces lo de la pata de vaca sí eso es verdad realidad eso es verdad usted va con una pata de vaca usted va con un paro un paro un paro así ahí está limpio eso es el pino un palo y el pino ok usted va con la pata de vaca y el palo sería como javilla no bueno como javilla es quizá la espina que es más fuerte pasenme un paro que es ahí allá carmelita sí del otro lado ahí ahí eso guapini es ese mismo ya casi no tiene ok eso tiene es un guapini sí es un guapini que mate es en español todo eso es un punto que tiene que hacer las espinas ok 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 un palo más o menos así ok ok entonces ajá hay que llevar una botella de cinco estrellas babancú babancú la parte de vaca va cruda o cocina como es no cruda hay que llevar un buen perfume un buen polvo también se recibe todo el tabaco ok ya entramos cuando entramos nos saludamos nos saludamos bonjour bonjour el espíritu que está ahí el espíritu el espíritu que vino hay que ir dios sí señor sí señor no hay que ir pero usted está agachado y acostado yo estoy sentado sentado ahí en una silla en la cueva en la cueva y él él está tiene una vainita que como que que lo tapó pero la la cara usted ve la cara escúseme podemos preguntarle usted cómo era la fisionomía que aparecía si era una cara de una persona de un animal de que era un animal un animal fijoso porque la cara de la persona tiene que estar así pero si usted una vaina así es una cara de persona y usted andaba solo con alguien más que es el como el encargado de eso ahí no el brujo el brujo el brujo el brujo de ahí ay mi madre el brujo que tiene que entrar ay mi madre entonces cuando saludamos entramos dijo aquí el brujo usted quiere no tenemos no tenemos eso nosotros el sacrificio que tenemos mi madre dinero por sangre yo yo le llamo al brujo enseña los cuartos mire mire desde aquí en el suelo los cuartos empacados 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 ay mi madre empacados empacados euro dólar americano dólar haitiano peso dominicano todos esos cuartos está ahí adentro de esa cueva si ahí eso es como una vaina la parte así usted me dice que que candidato que usted quiere que sepa se va con usted de una vez ay mi madre dijo gracias la botella de ron que yo trae que yo llevé yo le hice una palabra le hice una palabra porque ya yo vi que ahí no hay pan lo detapé gracias a la misericordia ay mi madre ay mi madre hasta yo lo detapé lo detapé mi mamá mi papá mi abuela los cuatro puntos los cuatro puntos con un trago pero un trago el hombre se dio y yo lo pasé un trago tenía el bebé termina el bebé le pasó un trago al brujo si el brujo eso es tuyo yo gracias lo cual lo cual estaba en el suelo si cuanto yo creo que era 1700 dólares una vaina así para aclarar 1700 dólares la haitiana o americano no no haitiana haitiana ok que equivale más o menos a cuánto a cuánto peso dominicano a algún 2000 como 3000 pesos 3000 pesos dominicano ok señores oigan eso entonces mío gracias a dios me fui limpiecito y que pasó con la pata de vaca y el palo no tuvo que pasar no yo tenía que pasar pero cuando la primera palabra yo no usted no lo aceptó no o sea que prácticamente usted no hizo contrato con él no ya no tenía que pasarle para te vaca ni no y cuando él se refería a decirme que sacrificio a que le pedía ahí wow pero yo lo que digo el brujo antes usted llega ahí hace ese trayecto porque me imagino que era lejos de la casa del brujo para ir ahí donde está ese diablo el brujo no sabía lo que usted quería o ellos no le preguntan nada usted simplemente va a hablar con el diablo que hay no el brujo no tiene que saber lo suyo oye el brujo te van a explicar lo que tú tienes que comprar para llevarlo para llevarlo para hablar con el diablo cuando usted se sentó frente al diablo el diablo que te de una vez el diablo no tiene que leer mucho no le dijo usted vino ay mi madre que el peligro de eso es tú salir porque no todo el brujo que entre en un sitio así sale y usted salió normal así normal normal después que yo hablé de lo mío de tapar o de ella con un trago le di un trago le di digo ese tuyo ya lo cogió y dentro del mismo haití ya que estamos hablando de allá no hay otro tipo de diablo que usted fue a buscar algo a otro sitio similar y encontró cuéntenos cuéntenos yo tengo por eso que oye bien una regla que hay los brujos no duran es difícil usted hay un brujo que dura un par de días demasiado brujo no dura entonces son los brujos que están sacrificando que están haciendo lo lo mal hecho ¿eh? robando robando dinero ajeno sin poder ¿eh? porque usted tiene un viejo que trabaja contigo ese viejo mío yo 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 ha ido donde que hay cuarto oye bien oye bien si yo ha ido a donde que hay cuarto y si me dijo coge usted va a coger 100 pesos y 100 pesos que tengo que coger ¿eh? usted no coge ni 200 ni 300 le va a preguntar a Samuel mire ahí el día el día que que estaban trabajando a Samuel ese día ¿qué? ese día ¿cuál es que estaba ahí? ¿criminal o Cacatúbe? el criminel criminal estaba ahí a Samuel todo el mundo pagando su su cantidad de cuatro ese día ese día escúrseme que le interrumpa ese día yo me acuerdo que había venido una haitiana de España que debió un dinero aquí en el altar yo era nuevo en ese tiempo era como en el 2010 por ahí yo era nuevo cuando yo oigo que esa mujer se sueña dije que papá fue a la casa de ella y a los tres días la casa le cogió candela en el sueño no allá que de verdad ella se que después que papá fue de que en sueño allá que ella se soñó que él fue a visitar ella debía si ella debía fue el criminel que fue allá a la casa de ella a los tres días se quemó la casa ella se salvó porque había mandado unos chelitos para la fiesta y el diablo usted salvaste porque tú mandaste eso para la fiesta por eso yo no te quemé a ti también alante de mí yo que estoy oyendo eso que soy primera vez por aquí yo quería morir y me dijo diablo donde fue que yo llegué dios mío si yo se me quedo en mi casa ay mi madre y oigo que está todo el mundo 357 mil ah si tú no dijiste 200 que se yo cuántos mil y todo el mundazo miles y miles y cuando el criminel está ahí me dice de que con ese papel pon lo que tú quieras si tú no pones nada tú no vas a pagar nada si tú pones algo eso que tú vas a pagar entonces ahí fue que yo cogí más miedo porque yo no conozco a esa gente todavía yo digo este hombre me va a matar se lo doy a la comadre digo comadre digo mercedita en ese tiempo no era mercedita gracias gracias yo voy a hacer doña dice ella no que usted va a hacer no yo no sé de eso si él dijo que tú no vas a pagar no se preocupe digo usted está segura bueno yo puse 57 que para mí ese tiempo era mucho para mí para criminel no sí pero criminel sabía lo que venía porque de ahí para allá abrió puertas abrió puertas y me andé yo estoy todavía con mi papá amén amén este este Samuel como que él mismo ha declarado porque yo no hago aguaje a él yo tengo muchos hijos muchos hijos que yo he preparado pero yo nunca menta el nombre de nadie pero a Samuel lo mento a Samuel a Samuel nosotros tiene tiene algo adentro Samuel fuertemente porque no es aguaje esa vaina que dice el resguardo mire maestro si te preparo un resguardo de verdad porque el resguardo es por puntos sí el resguardo más fuerte más fuerte y punto 101 101 ok 101 un resguardo fuerte 101 el punto más fuerte 41 4 puntos cardinal resguardo pato sí pato 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 wow hay otro resguardo 99 mira no sabía que los resguardo eran por número para que tú veas sí sí hay 99 hay 77 la pareja de 7 es fuerte también es fuerte bueno señores estamos aprendiendo con Osmo aquí yo estoy sorprendido Osmo antes de que nosotros regresemos de nuevo a la república americana tú recuerda usted recuerda algún otro tipo de prueba trabajo porque yo tengo entendido que usted también va a trabajar allá o no no yo voy allá a Haití en Haití a reforzar a reforzar a reforzar ok ok yo nunca y a los mamboes familiar ok sí ok a los mamboes familiar cuando usted llega allá no ha habido dificultad con otras familias no o son unidos todos no no ok y ante esa situación política aquí en Haití usted sabe que llega un momento que le afecta al ser humano si usted quiere podemos movernos para allí ya no no está cómodo ahí ok yo me siento bien ok gracias gracias en esa situación en ningún momento esos kidnappings esa gente no ha intentado contra usted no esa vez no había tantas cosas siempre hay siempre había pero ok no es como ahora ok no es como ahora algo más de Haití que usted recuerde que nos quiera contar otra 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 anécdota de Haití que nos quiera contar usted otra cuéntale de la vez que tú fuiste y trajiste el diablito y se salía aquí en el patio bueno un diablito un diablo que trabaja pero se salía aquí ese hombre yo 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 de tanto andá 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 buscando pero lo que estoy buscando es bien yo mira es para bien de su cliente mira mi familia yo nunca quiero sacrificio amén yo no amén yo no amén no soy un hombre de mal corazón no no yo compré un un diablito diablito prieto tiene si de ese alto si así mismo así mismo así mismo el hombre está claro lo que está ese diablito pero escúseme el diablito cuando usted dice que era de ese tamaño en qué representaba un muñeco o era una persona real como era una persona real una persona real real una persona real ese diablito trabajaba mucho mucho pero tenía eh tenía algo que no me gustaba si yo no estoy ahí en la casa él va a arruñar a pellicar a pellicar a pie de mercillita así creyéndose a contar en la cama el espíritu yo tenía que dormir con todos los muchachos en la cama porque del miedo y venía y al otro día yo me veía en la reunión y cuando él se me pegaba podemos darle cámara de cuenta cuando él se me pegaba yo le tiraba pata y entonces él me arruñaba y entonces yo al otro día me levantaba y le decía a mi compadre Lico que vivía ahí el papá de Bleu ok ok saludo a mi hermano Bleu una vez más y yo le dije a mi compadre pero mire Ramón no está ahí me está pasando algo raro y le enseño el aruñón y le digo mire aquí hay algo que me está molestando no me deja dormir desde que Ramón sale no me deja dormir entonces cuando Ramón vino mi compadre lo jaló y le dijo no compadre usted no puede tener eso ahí molestando a Mercedita todos los días porque en realidad no me dejaba dormir a veces si yo estaba en la cocina como esta hora y cuando yo lo veía miraba para atrás lo veía con las dos manos en los bolsillos todo el tiempo tenía dos manos en los bolsillos hay que creer en cosas que atormentaba me atormentaba y entonces ya él no se quedaba aquí dentro de la casa él salía hasta la puerta porque gente que veía que lo podían ver que lo veían si lo veían lo veían y una vez lo decía todo el mundo decía ah no Ramón era el alipote ay mi madre pero tenía un fin de fisionomía fea fea los ojos rojos rojos y algo feo 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 pero igual como una gente igual ese fue el mismo el mismo diablo que entró una gente que era bruja y le decía no me gustaba que viniera ay si había una bruja y una doña vino aquí a dormir con esa bruja aquí digo pero la persona que vino con la bruja era mi cuñada ese diablito arregló esa bruja le dio una pera le dio una paliza mire la bruja no podía acostar en la cama tuvo que acostar a sentar una silla al otro día el fue yo hablo porque es aquí eso pasó aquí pero el fue yo no hablaba eso al otro día el cuñado lo iba a llevar la mujer para Haití desde que llegué en Malpaso ese mujer le dio demasiado le dio demasiado yo tengo un hermano mío un hermano mío yo tenía el altar allí de aquel lado yo estaba haciendo un servicio pero era terminando que seguía terminando sí el hermano mío vino y se acostó así ay Dios para qué fue eso mire esa bruja le dio una perra a él hermano mío le dio le dio le dio le dio le fue yo le dijo ah pero tú piensas que esta casa es tuya el diablo le dijo el diablo el diablo allá no allá no le dio una perra otro día aquí ya no dormía aquí no dormía nunca volvieron aquí no ahí mi madre no pero aquí hay historia hay historia hay historia mire y que usted se deshizo de eso yo salió de eso yo te digo yo no soy brujo más que todo mentira yo soy yo soy una persona igual a todo el mundo yo me respeto mucho a todos los brujos yo le dije a esa gente los brujos la bruja vamos vamos a vivir en unión vamos a vivir en unión a la bruja cuando nos referimos a bruja a la que chupa mucha a la mamboza no a la que chupa mucha la mamboza ok la mamboza la mamboza porque tú sabes por qué digo brujo hay bruja que son mujeres pero hay bruja hay bruja que son pájaros si por los pájaros tú no lo puedes decir brujo esa cosa esa 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 bruja que que chupan muchachos digamos esa esa mujer esa persona así usted no llegó a topetase en algún momento sabe muchas muchas veces y tumbala hace algo muchas veces ahora con el nieto de él con ese nieto que está hijo de carmelita tuvo una experiencia con la última ese muchachito que está ahí si y qué pasó con ella bueno lo estaba chupando chupando el muchacho yo fui puso una trampa puso una trampa en la noche al otro día yo que ya sé por excusa me la palabra se cago con una fila de mierda así ay mi madre se fue a pique bueno ay mi madre fue el hijo el hijo el hijo de esta mujer ay mi madre no es así como y y bueno señores cuando lo estaba molestando a nicolás fue yo puso una trampa en una noche una tardecita al otro día se cago ahí usted se dio cuenta de una vez y supieron quién era en físico una persona cercana no 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 bueno entonces está bien vamos 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 a soltar ese tema alguna 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 historia alguna historia que usted nos quiera contar antes de nosotros culminar una historia que usted recuerde de cosas que tenga a ver con los espíritus ajá ok antes de nosotros culminar usted tiene alguna historia de que usted nos pueda contar de algo que usted ha vivido no es que yo fluyo cuéntanos algo que usted entienda lo que sea no importa de cosas que usted ha vivido aquí en este patio desde lo mínimo lo que me pasó a mí en la fiesta aquí ahora que papá estaba vestido con esa ropa así y yo estoy aquí sentado ya había pasado una cosa y yo lo veo a él y yo estoy ahí sentado tú no te ves capaz no ella va para allá yo lo que se le estoy recordando para que ella vea que ella puede contar cualquier cosa que por sencillo que usted lo vea es importante papá tenía esa ropa sí yo estoy aquí sentado y cuando se montó papá lo veo allá ahí parado con su batón con ese batón con ese batón lo veo así digo como madre corre que papá se montó cuando veo papá no está ahí el diablo de aquí así mimito yo lo vi ahí de aquel lado detrás del puerto mitad o sea no era él no 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 cuéntanos eso yo fui a buscarlo no 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 ella me dice que ya le ha pasado eso cuéntanos pero como así como así que muchas veces él se va muchas veces él no está no está aquí en la casa y se aparece una culebra ahí en la enrama y de una vez decimos ahí viene Ramón todo el mundo se pone tranquilo porque Ramón viene por ahí y Ramón está para Haití porque muchas veces nos pasó y no llama que dice que viene pero al ver a culebra y yo le tengo miedo a la culebra y yo le tengo miedo a la culebra y dicen los muchachos ahí está la culebra la culebra y yo ya por ahí ya Canada encore a la culebra y aquí entoncesго ahí roto y a veces me gana a culebra y al viajo arriba y él llegaba hay mucha historia y él estaba aquí conmigo y cuando dijeron ahí está el culebrón allá atrás a las 12 del día calentándose pero ya yo ya yo iba corriendo para afuera y él fue y le dijo mira aquí no vuelva como culebra porque tú sabes que la doña le tiene miedo a la culebra si tú es un lugar te doy dos minutos para no volverte a ver y cuando él volvió y miró ya no vio la culebra y qué culebra era eso bueno gracias algo más que tú quieras contar no no recuerdo nada más me está fluyendo que debemos conocer la vida entera de osmo resumida no recuerdo más nada si tú recuerdas no avisa me de un toque bueno os no qué tipo de trabajo hacemos aquí qué tipo de trabajo podemos encontrar aquí después de papá dios del cielo papá dios primero esa que hace toda la comida de los misterios ok y ahora venga pase por aquí toda la familia que está pero usted tiene alguna historia que usted no pueda contar que ha pasado aquí en diosmo aquí siempre te pasó bien a mi compadre cuando hace su fieste viene mucha gente se comparte con toda la gente cocina mucha comida para llegar a la gente y yo toda la comida de loazo yo que lo cocina todos con gracia la misericordia bueno señores de fior fior verdad fior un placer fior ya te sabe mucha gracia seguimos entonces aquí hacemos aquí y después de papá dios nosotros aquí hacemos todos los tipos de trabajo solamente yo no me gusta esos trabajos de sacrificio trabajo hay trabajo que no me gusta hay trabajo que no le gusta pero de nada viene el espíritu y lo hace así hay cosas que yo no quería hacer y ellos lo hacen porque vamos a suponer para ir a quemar una casa la persona pase a salir con la una bata solamente eso yo no soy que lo mandó en el ego por su cuarto ellos ellos lo hacen algo más algo más que usted no quiere agregar mire aquí te digo una cosa después pregunta a quien sea aquí en san luis en un sitio que hay atracador violador ladrón drogadita de todo pero yo mismo no lo puede decir eso no lo pueda porque a mí me respeta también a mí me respeta todo el mundo de papá a mí me dicen papá entonces yo también yo no me meto en los de ellos no se meten los de ellos ellos no se meten con ustedes los regalos no no bueno aquí hay no mal festeja ha tentado a romper mi fiesta pero salen salen han intentado romper la fiesta así pero aquí han botado sangre a quien parte un brazo aquí aquí los huesos han cruzado la garganta en vivo en vivo si de gente que a veces viene se come comida de misterio no está montado haya su cuartigo de una vez rápido aquí hay que saber cómo se va a montar claro o sea si una gente viene se hace el montado fácilmente se queda ahí al antiguo alguno ahí que se que viene mal festeja el misterio lo pone a dormir ahí la basura no vaya en la puerta tampoco hay uno que la verdad mira la puerta ahí pero se saca me diga montar una historia a mí cuéntenos vos esa historia que hay que contar a la historia de francisco de juancito de juancito que pasó con juancito yo que todo el mundo y mi gente son antiguo vino con un señor ahí y ya tomar café que te digo que juancito bebiendo cerveza bebiendo cerveza usted tiene una fiesta era no yo no tenía ok ok tenía el buscán prendido ahí que estaba el buscán ahí ok oh oh juancito fue sin avisarte a nadie coge un macuto que está indaba ahí arriba lo en el buscán ahí la carga me va a caer encima encima y coge un tizón del buscán eso lo que tengo que hacer cuando juancito vino ahí juancito de un momento a otro estaba medio alocado loco 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 el bahía afuera robó un una niña una niña una niña una niña tuvo que buscar la policía para quitarle la niña yo mismo dijo no es el borracho que está lo quitó la niña lo pasó a su mamá ok cuando un sitio vino ahí fue un paro de él que yo tenía gallina se arrastró en un alambre así faltan 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 bajaron faltan faltan vasito vino ahí, si es estambiando así meando así sentate sentate cuando llega en la tardecita excúsame la palabra juanciito se ensució se ensució arriba Se ensució. Bueno. Cuando veo que se ensució, ahí sí. Dijo, él andaba con chofer, dijo, bueno, llévalo, llévalo. Le dio un permiso, lo llevó. ¿Cuándo? Andando cogiendo. Andando cogiendo mojón de perro. Comiendo. 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 Venga ahí. Todos los patios nos da igual. Madre. Entonces. De esa vez. Otra cosa. Yo fui de Molaca. Pero no me gustaría que yo lo quemase. Esa casa porque la casa era de la doña. De la mamá. Los espíritus fueron quemaron la casa. Quemaron la casa. Con todo. 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 Esa Stackre. Caminari. Con todo. Era un amigo que me afectó y yo le decía, terminó conmigo a las dos y pico, el hombre estaba ahí. Cuando llegué conmigo a las tres por ahí, el hombre, papá Dios me perdonó porque no le había montado comida. Ay, yo tengo hambre. Eso me ha pasado como dos personas. ¿Dónde está? ¿Dónde está el camino? Voy para mi casa, voy para mi casa. El cojo para allá atrás. No halla la puerta ahí. La puerta abierta, abierta, abierta. Ah, ¿qué pasó a ti? El vino de allá, de allá. Cojo en el callejón por aquí. Me voy, me voy para mi casa. Aquí hay diablo, aquí. Y difunto rico, mi compadre. El papá de Bleu. Saludos a mi hermano Bleu. Él, él de una vez me dijo, mi compadre me dijo, compadre, denle un chance. Por favor, compadre, denle un chance. Eran buenos amigos. Yo fui, yo fui. Oló, el tizón, hizo lo que yo tengo que hacer. Lo soltó. Se fue. Se fue a comer. Pero el hombre va a volver, ¿sí? ¿Va a volver para acá? No, 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 no. Pero con todo lo que le pasó. De las tres pico, por ahí, el hombre volvió. Es lo que quería hacer daño. Eso sí. Yo preparé dos alfileres. Preparé dos alfileres. Lo puso en la sillita abajo. Donde el hombre se va a sentar. Sí. Yo lo puse a sentar. ¡Mire! Ay, mi madre. Durmiendo. Bueno, yo. Yo pase abajo. Lo quité, quité la vaina. Para que él se vaya. Para que yo le tropee así. Vete. Váyese. Ay, mi madre. Señores, yo creo que ya no hay más nada que agregar. No. Eh, eh. Para número de contacto. Para uno contactarse con Osmo. Excelente. Ay. Ay, mi madre. Excelente. Ajá. Ocho cero nueve. Sí. Ocho cuarenta y seis veinticuatro ochenta y siete. Eh, ok. Repítelo, por favor. Ocho cero nueve ocho cuarenta y seis veinticuatro ochenta y siete. ¿Hay otro más o no? El número de la casa es ocho cero nueve dos veintidós dieciséis ochenta y nueve. Bueno. Eh, Osmo. Ajá. Si no hay nada que agregar, que usted entienda. ¿Podemos mostrarnos algo que yo vi aquí? Sí. Enséñanos aquí. Claro. Porque yo no quiero atacar ya mucho Osmo. Yo creo que es donde. Es demasiado lo que ha dicho ese hombre. Ay, mi madre. ¿Qué tenemos aquí? Ok. Aquí el varón de cementerio. Ok. Ok. Osmo tiene todo lo de él bien arreglado. Aquí el varón de cementerio. El varón de cementerio. Aquí. Se puede trabajar con San Elías. Ok. Y todo el mundo tiene lo suyo. Sí, claro que sí. Eh. Prácticamente es del Ogede. De lo que dé. De lo que dé. Ah. Ok, ok. Ahí que comen lo que dé. Ahí. Ahí. Cuando la fiesta. Ok, ok. Eso. Eso. Eso se. Eh. Se usan. Vela negra. También ustedes pueden poner una vela blanca también a veces, pero vela negra. Ok. Ok. Y. Ají. Picante. Bien picante. Que el que no está montado de verdad no puede venir. No puede. No puede. Ni hacer caso. Pregúntale. 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 Ajá. Eso es ají. 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 Wow. Pero es fuerte la vaina. Sí. Sí. Ok, ok. Ajá. Ya leí. El bucan. Esa. Esa es de. Esa es de. Antes de irnos a los. A los. Podemos. Sí. Sí. Miren señores para que ustedes vean. Sin bien entra y se. Se mete aquí. Los. Wow. Qué. 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 Ahoy. Ok ok. Podemos ir al bucan. Señores miren aquí. но esa vaina es fuerte. Está subiendo. Está subiendo. Ajá. Es que papá. Vamos. Vamos al bucano. Ustedes saben que Osmo. Isa. Es una persona mayor. Es una persona mayor. Hay que tratar de sentarse diferente. Salud, salud. Miren aquí, señora, para que ustedes vean Miren aquí, como les iba mostrando Vamos allá Osmo, ¿qué representa? Yo veo que usted tiene un estilo diferente De Bucán ¿Por qué ese estilo peculiar suyo? Si nos puede explicar Yo veo que el Bucán suyo no es igual a lo demás Es como diferente Porque no subió como el Bucán Hay gente que para un montón de Bucán Se pone animal abajo del Bucán Si Si se ponen gallo vivo abajo del Bucán No, yo no sé así Ok Este Bucán es un Bucán de sacrificio Bucán que yo subo Yo subo en cuatro puntos Cuatro puntos cardinales Subo en este, oeste, sur y norte Diferente, con su punto diferente Hay un secreto Ok Bucán tiene que ver un punto Amado Un punto amado Ok Ese punto Nadie sabe por donde que Yo soy lo que sé Por donde que está Sí Entonces ese Bucán Hay que prepararle su comida Hay que prepararle su comida Ese Bucán Tiene su nombre Ok Usted le prepara su comida y le da su nombre Su nombre La comida en su nombre Ese Bucán Es un Bucán No para hacer maldad Ajá Sí, sí, lo escuchamos No para hacer maldad Ese Bucán está ahí Para calentar Trabajo Para calentar Cualquier tipo de trabajo Cualquier tipo de trabajo Para calentar un hombre A una mujer Cualquier cosa Esa vaina no le da a una mujer No le da a un hombre Eso es disparate para ese Bucán Cuando el papá Dios quiere Cuando el papá Dios quiere Que uno no puede decirte que Soy yo que sé todo No, no Cuando el papá Dios quiere Ahí vamos a enseñar el hoyo de Cangá Sí Cuando el papá Dios quiere Me dan permiso Yo lo hago Yo lo hago Eman, yo Han venido un brujo A la mujer aquí A la mujer A la hombre Porque todo el mundo Tiene su ramo Sí Hay un trabajo Mire, mire lo que usted está haciendo Exactamente Pero a mí no me pertenece Eso Eso es lo que mucha gente no entiende Si yo lo cojo Lo voy a hacer una tontería Una vaina Porque Qué sé yo Exactamente Es igual manera Cuando Por dónde que yo haga una vela Ajá Yo no voy a saber No Usted Usted va a mirar Exacto Pero No sabe el secreto No hay secreto Es verdad Exacto Secretos Ok, ok El secreto de los brujos Eso es algo bien fuerte Amén Algo muy bueno Por eso que si los brujos Yo no tenía ambiciones Viva no vivió bien Sí Bien Si no hubiera ambiciones Usted entiende que iban a vivir bien Bien Si hubiese una persona ambicioso Ya ha acabado con medio mundo Sí Entiendo Ok ¿Qué sigue ahora? El hoyo de canga Vamos ya Después el hoyo de canga Ahí Ahí es la casita de Ahí cuando Cuando hacemos fiesta Le damos la casa Ago vi Ago vi Ago vi Ago vi Son dos Ok Ago vi Ago vi Eso es canga Ok Se podemos especificar Especificar ¿Quién es canga? ¿Quién es canga? Él dice quién es canga Para ver Cangga Cangga es un misterio Blanco Sí Cuidado ahí Cuidado ahí Sí Cuidado ahí Ok Ok Cangga es un misterio blanco Sí Cangga es un misterio De la línea blanca De la línea Ok Está bien Bueno señores Yo creo que Sin más preámbulo Hay algo que No se me puede pasar ¿Cuáles son las fechas épicas De hacer sus eventos espirituales? Aquí la fecha de la fiesta Sí ¿Sabes cada brujo tiene su fecha? La fecha La fecha Ah la fecha La fecha 6 de enero Pero Nosotros decimos 6 de enero Comienza del primero Desde el primero de enero Porque el primero de enero Tiene la comida de los mellizos Y ese día hay que preparar el bucan Hay que preparar el bucan Ese día hay que subir la bandera Ok Ok Todos esos puntos del día primero Ok Pero después del día primero Es día 6 que comienza la fiesta Ok Pero cuando comienza la fiesta Nosotros no sabemos nada Si el viejo dijo Es más La fiesta va a terminar en la tarde ¿Termina? Se termina Así también sirio 4 días 5 días 6 días ¿De la medida aquí que yo he estado Todos los días pisado Desde el noche? Pisado 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 Toda clase de comida Toda clase de bebida Y toda clase de diálogo Sí Bueno entonces Yo creo que ya culminamos ahí Quiero darle las gracias señora A todos ustedes ¿Algo más que agregar? No Ya no tengo más nada que agregar Ok No Ok bueno Bro ¿Algo más que usted quiera agregar? Este es la casa de mi papá Ya lo conoce Miren ahí Y excusame antes que te corte Todo lo que tú dijiste fue verdad Porque él lo acaba de confirmar Claro ¿Eso habla bien de ti? ¿Te da más credibilidad? No No Eso es Exactamente Bueno señores Muchas gracias por la oportunidad Gracias por el tiempo señores Ya ustedes ven Un placer Salúdenme los guetorianos Mándale un saludo a la gente de gueto A la gente de gueto Un saludo especialmente a la gente de gueto Amén Desde comienzo hasta el final Ay concholes Rope Rope Señores ya ustedes escucharon Nos despedimos Gracias a la misericordia Nos despedimos de ese icono saso de aquí La leyenda humana La leyenda viviente Usmo Con un sinnúmero de anécdota Que nos acaba de contar Para compartirlo con ustedes Gracias a cada uno de ustedes Mi gente de San Luis Lo amo Ustedes saben que yo soy de ustedes Bendiciones Saludos a Papableo Rope Rope